La oscuridad La oscuridad Hay demonios en el cielo Bajan a mi ciudad En las calles se respira el miedo Baja la juventud Insaciable y vacía por dentro Da, da, es solo luz Hay sombras tras cada cuerpo El cielo cada vez más lejos Tus ojos cada vez más rojos Tus sombras sobre los reflejos La oscuridad sobre nosotros Yo olvido los rostros de los que están y a qué vienen Y a qué vienen Yo olvido los rostros después de rapear y saber que me temen Yo vine a competir Yo vine a competir Competir De nivel en el fin De nuevo presumiendo mis errores De nuevo presumiendo mi calor Me siento músico en las emociones Yo ya estoy ocupado y me siento el calor De nuevo presumiendo adicciones De nuevo presumiendo producción Encuentro sobre un beat enorme Yo gritando en pasión sin hallar compasión De nuevo presumiendo mis errores De nuevo presumiendo mis dolores Soy toxic, conoce emociones Yo ya estoy ocupado y me siento el calor De nuevo presumiendo adicciones De nuevo presumiendo producción Encuentro sobre un beat enorme Yo gritando pasión sin hallar compasión De nuevo presumiendo adicciones De nuevo presumiendo adicciones De nuevo presumiendo adicciones Baja la oscuridad Hay demonios en el cielo Bajan a mi ciudad En las calles se respira el miedo Baja la juventud Insaciable y vacía por dentro Nada es solo luz Hay sombras tras cada cuerpo Mi ciudad tan grande, fuerte y corrupto, imponente Como esta leyenda que tienes enfrente de mentes Y dependiente de la maldad Se respira en el aire como el smoke Nuevo León, mi ciudad Me forjó como yo a mí odien lagas Sobre maravillas desato mis plagas Bajan los demonios del cielo Soltando poesía perdido en el tiempo Soltando poesía perdido en el tiempo Yo soy libre de pecados Y sus leyes no me rigen Solo rindo cuenta mi nalguita Y lo que mis hijos exigen No me mires, te enamoras Si me sigues pues reacciona Comparte que ya es la hora Que este arte se reconozca Como la correcta evolución Máxima expresión De lado oscuro que existe en todo En trozos crudos, eso es hardcore De lado oscuro que existe en todo En trozos crudos, eso es hardcore Baja la oscuridad Hay demonios en el cielo Baja a mi ciudad En las calles se respira el miedo Baja la juventud Insaciable y vacía por dentro Nada Nada es solo luz La oscuridad